Buenos días a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que también estáis al otro lado de la pantalla. Hoy vamos a iniciar el segundo panel. Vamos a hablar sobre la política actual. Y está claro que para profundizar en la convivencia y la democracia, la sociedad tiene que transformar el ámbito institucional. Tenemos que influir en el mismo y que duda cabe que para ello hay que hacer una serie de transformaciones. Y vamos a intentar hoy aquí identificar cuáles son los impedimentos, obstáculos de hoy día, cuáles son los nudos que tenemos que desatar y cuáles son las claves principales. De todas maneras, no vamos a comenzar de cero porque ya se han puesto en marcha una serie de iniciativas en nuestros pueblos, en nuestros ayuntamientos. Sabemos que tenemos grandes retos entre nosotras y nosotros. Y hoy contamos con dos personas que tienen amplia experiencia en este ámbito. Por una parte tenemos a Pello Ochandiano, que es doctor en Telecomunicaciones, que es secretario de Comunitarismo de SORTU. También es miembro del laboratorio de Telesforo Monzón. Pello ha reflexionado mucho sobre la estructura institucional, sobre el comunitarismo y sobre la organización. También has trabajado y escrito mucho sobre estos temas y yo creo que nos podrás ofrecer una serie de claves al respecto. Y por otra parte contaremos con Oin O'Brien, que se sumará más tarde. Él es parlamentario de Dublín y portavoz de Sinn Féin. Y también en el ámbito de la vivienda ha trabajado a favor de la justicia social, por ejemplo, a favor de una reforma justa de los impuestos, a favor de la vivienda digna. También es escritor y ha escrito infinidad de libros. El último en torno a la vivienda. Porque la vivienda tiene que ser pública. Ese es el título de su libro. Y en este libro ha analizado cuáles son las causas estructurales de la situación de emergencia del ámbito de la vivienda. También hace una crítica severa sobre la política de vivienda actual, pero también plantea alternativas OIN. Por tanto, él nos dará más detalles al respecto en torno a este tema. Por tanto, no me voy a extender demasiado en ello. Y por tanto, para comenzar, vamos a dar la palabra a Pello Ochandiano. Bueno, bienvenido. Y tienes la palabra. Muchas gracias, Patri. Gracias a la organización, a la Fundación Iratzar, a parte Artuz, por la invitación. Y bueno, yo por hacer una referencia a la introducción que se ha realizado. Bueno, yo la verdad es que tengo que decir que no he escrito mucho sobre esto. Sí que he pensado en esto, pero siempre he partido de la experimentación. Digamos que sobre todo me he dedicado a la práctica y también desde la experiencia del municipalismo. Y toda esta experiencia siempre hemos procurado analizarla, pensarla y sintetizarla, siempre con la vista puesta en los modelos de participación. Pero siempre lo hemos hecho, además, con una base epistemológica bastante floja. Basándonos sobre todo en ese deseo de dar forma a la intuición y haciéndolo a través de la experiencia que te otorga la práctica. Por eso digo que no me considero experto, aunque sí tengo experiencia en el campo. Y creo que en Euskal Herria, y no quiero decir que esto sea tampoco lo perfecto ni lo idóneo, pero creo que sí tenemos esta tendencia a pensar las cosas, a teorizar y a hacer. Digamos que podemos ver ambas vertientes, pero a veces cuando empezamos a teorizar nos liamos y creo que lo que siempre se nos ha dado quizás mejor o lo que hemos tenido un mejor resultado ha sido en la práctica, en la acción. En las últimas épocas las reflexiones se han basado, como digo, en esta experiencia práctica. Y quizás para comenzar me gustaría decir, para ir respondiendo a la pregunta, para hablar de esta nueva institucionalidad, que la estructura actual, bueno, se plantea si puede ser válida como punto de partida, si nos puede servir para fomentar otros tipos de participación y profundizar en la democracia. Y yo diría que, en primer lugar, Euskal Herria puede ser un ámbito interesante de experimentación. Y cuando hablo de experimentación me refiero a dos planos, a dos dimensiones, al plano micro, lo local, y por qué puede ser Euskal Herria una escala interesante, un espacio interesante para lo micro, porque tenemos un ámbito municipalista transformador, de izquierdas, potente, que busca un cambio de raíz. Y se puede utilizar aquí como herramienta la experimentación. Y seguramente Euskal Herria en este sentido sea el lugar donde tenemos un movimiento municipalista más fuerte que puede ser un referente tanto en Eualde como en Iparralde. Yo creo que se hace mucho que, además, yo siempre he tenido la sospecha de que no sabemos darle el valor político, la importancia que tiene lo que hacemos, que no hemos acertado a integrarlo dentro del proceso de construcción nacional como actividad política. Debemos decir, además, que somos muy malos vendedores. Uno se da cuenta cuando viaja a otros lugares de que le están vendiendo algo como que es súper innovador y se da cuenta que, bueno, pues eso nosotros ya lo hemos hecho, pues no lo estamos vendiendo también. No sabemos quizás teorizarlo como hacen, publicarlo. Aquí somos en el sentido peores vendedores, pero sí que tenemos una masa crítica importante y un movimiento municipalista que puede ser referente a nivel europeo. Y, por otro lado, en la otra escala, en la escala macro, podemos considerar la escala nacional, pero también la escala territorial, por ejemplo, Nazarroa o Guipúzcoa o la comunidad autónoma. Y tenemos que tener en cuenta, además, que las características sociológicas son muy diferentes de territorio a territorio. Y en el caso de la CAF, en Guipúzcoa, tenemos una serie de características interesantes para hacer una implementación parcial de nuestro proyecto político y para analizar cómo se puede utilizar esta estructura institucional al servicio de nuestro proyecto. Por lo tanto, en ambas escalas, en la micro y en la macro, Euskal Herria puede ser un ámbito de experimentación muy interesante. Y, dicho esto, yo creo que en este momento corremos un riesgo con todas estas cuestiones. Por un lado, con los discursos relativos a la participación, porque se habla mucho, por ejemplo, de gobernanza. Este término está de moda y todo el mundo habla de gobernanza. Y luego se le ponen apellidos, ¿no? Pero, bueno, se habla de gobernanza abierta, gobernanza colaborativa. Se le ponen todo tipo de apellidos. Pero, fundamentalmente, yo creo que esto es un síntoma. Es un síntoma... Es un síntoma que muestra la crisis de la democracia liberal. Que todas las fuerzas políticas, todos los arcos ideológicos son conscientes de esta gran crisis política, que seguramente irá a más en los próximos meses y años. Ya hay unas señales obvias. Estamos viendo los niveles de abstención en las elecciones, por ejemplo, junto con otra serie de síntomas. Lo podemos ver en las encuestas. Podemos ver cómo las estructuras de intermediación tienen cada vez una menor adhesión. Un proceso de individualización cada vez más fuerte en la sociedad. Una sociedad más fragmentada. También han cambiado muchísimo las armas culturales. Y tendremos que ver también cuáles son las consecuencias de la pandemia, de todo esto que está pasando. La cuestión es que es evidente que hay una fuerte crisis política. Y todo el mundo es consciente de que se debe adaptar el discurso, las formas, aunque sea a un nivel estético, ya uno no se puede presentar ante la ciudadanía como le dé la gana. Uno no puede presentarse, si es un representante institucional, si es un miembro del Ejecutivo, no se puede presentar como le dé la gana. Y por eso ahora están adquiriendo cada vez más peso los discursos que nos hablan de la gobernanza. El riesgo que corremos, que se quede en un nivel estético y que no sirva para democratizar las instituciones, que se quede en un mero ejercicio de democracia liberal. Y por eso digo, se avecinan cambios fuertes en esta crisis política y creo que no habrá campaña de marketing que sirva para evitar esta crisis. Uno no puede seguir haciendo lo mismo, aunque cambie de discurso. Creo que esto será cada vez más obvio, pero creo que también a la vez resulta obvio quiénes están intentando hacer esto. Y bueno, hay otros que todavía están más atrás. Si vemos el discurso de Urcullu, es que no hay nada entre las instituciones y la ciudadanía. Un planteamiento totalmente neoliberal. No hay sindicatos, no se reconoce la legitimidad, no hay instituciones populares, organismos populares. Lo que hay es un gobierno y la ciudadanía. Y bueno, por decirlo de alguna manera, yo creo que estas figuras ya están bastante desgastadas y creo que ya se están planteando, ostras, con esto no basta. Necesitamos otro tipo de operación para al menos procurar legitimar nuestra postura. y a nosotros también como partido y como representantes institucionales. Están surgiendo, por lo tanto, otra serie de discursos que hablan de democracia colaborativa, etc. Pero hasta los planteamientos más progresistas lo que están planteando es que tenemos, por un lado, a la sociedad civil y una sociedad civil activa, dinámica, se ve con buenos ojos y se favorece, pero siempre y cuando se alimente y se dedique a lo que es la sociedad civil. Es decir, cuando se mantenga alejada de una acción que pretenda incidir en la política, entre comillas, porque la política, según se interpreta con estos discursos, corresponde a los partidos políticos. Los ámbitos están bien delimitados y la sociedad civil, por lo tanto, se debe ocupar de esas cuestiones de la sociedad civil sin entrar en política, de la que ya se encargarán las instituciones, los políticos, los partidos, porque es un ámbito que les corresponde, según su planteamiento. Y para legitimarlo utilizan discursos que hablan de gobernanza abierta, de gobernanza colaborativa y su esfuerzo o su intento va en la línea de hacer procesos de participación en los que se invitan a ciudadanía, a agentes a participar en procesos de reflexión, pero no son procesos deliberativos auténticos. No hay una participación real, un ejercicio deliberativo real en cuestiones que son centrales y troncales para nuestro futuro. Se trata de procesos participativos más estéticos, más cosméticos, porque, a fin de cuentas, estamos hablando de fuerzas políticas que son defensoras de nuestro estatus quo y su planteamiento de participación, por supuesto, no busca esta desestabilización del estatus quo. Y aquí está también el riesgo de clasificar a toda la ciudadanía de la misma manera. Y vemos cómo, si queremos una transformación real, deberíamos estar impulsando otro tipo de formas de participación. Yo tengo claro que lo que se está planteando en este momento en realidad es estéril, porque la crisis es tan profunda que no les va a funcionar. Y pueden darse situaciones graves, rupturas fuertes, con respecto a la relación entre instituciones y ciudadanía. Y creo que esto, como país, no nos conviene. No nos convienen determinadas reacciones sociales y no nos interesa o no nos conviene que los planteamientos, además, sean iguales aquí, en Valladolid o en Dinamarca. Creo que a la izquierda soberanista en este momento le toca plantearse cómo poner todo el entramado institucional al servicio de la ciudadanía. Y se debe hacer una reflexión al detalle, en profundidad, para realmente plantearnos cómo podemos utilizar el sistema institucional que tenemos para la transformación. Y en este sentido, yo veo dos vías para la democratización del sistema, para poder utilizar el sistema político institucional actual y ponerlo al servicio de la ciudadanía. Por un lado, tendríamos esa fórmula top-down y, por otro lado, la fórmula bottom-up. Con la primera, con esta fórmula que es de arriba a abajo, lo que se plantea es que, a un nivel macro, en Euskal Herria, bueno, pues si nos ponemos en el contexto de un mundo globalizado, somos un pequeño barrio de Nueva York, pero nuestro nivel macro es el que es. Y tendríamos que plantearnos cómo se puede dar en ese nivel macro un proceso de hibridación entre la institución y la ciudadanía. Para esto necesitamos procesos deliberativos de calidad en torno a esos temas troncales que van a condicionar nuestro futuro. Y yo creo que cada vez se está hablando más de esto y, por ejemplo, ahora, en relación con la crisis climática, ya en varios lugares se están planteando, se están implementando ideas, aunque quizás todavía no están del todo materializadas, pero es algo que tiene cada vez más peso. Vemos, por ejemplo, en esta coalición de gobierno PSOE-Podemos que se recoge ya en el programa el poner en marcha experiencias de este tipo. Y, bueno, pues puede ser una vez más una cuestión estética o puede ser algo más profundo. Yo creo que en la escala española no se dan los requisitos reales para poder poner en marcha algo así. Sin embargo, en Euskal Herria, si realmente lo deseamos, si existe la voluntad política, tenemos las condiciones para hacerlo. Por lo tanto, si hablamos de este nivel macro, que sería Euskal Herria, integrando y para Euskal Herria y todo el igualde, se podrían plantear también planteamientos transfronterizos a través de una asamblea reglada por las instituciones, con el visto bueno de nuestras instituciones, en la que se estará contando con la participación no solo del ámbito institucional, sino también de los y las agentes y la ciudadanía, para que de forma conjunta se haga una reflexión y se ponga en marcha una serie de políticas públicas para hacer frente a esta transición ecológica, por ejemplo. Y se debería hacer también un seguimiento y una fiscalización de estas políticas públicas que se plantearan. Creo que en Euskal Herria tenemos un capital social, una masa crítica suficiente para poder poner en marcha un proceso real. Lo que creo que falta es voluntad política y quizás se percibe más como algo que se plantea desde la izquierda más radical. Pero yo creo que tenemos escalas que están mucho más en el centro. Si nos fijamos, por ejemplo, en Europa, en Irlanda, con la cuestión del aborto, se ha desarrollado un esquema similar. vemos cómo cada vez está más normalizado y cómo son cada vez planteamientos más centrales que no provienen solamente de los partidos más izquierdistas, sino que están ganando posiciones más en el centro, más centrales. Y en este sentido, en Euskadi, creo que hay muchas fuerzas que se están quedando atrás, sobre todo estas fuerzas más hegemónicas en el sistema político. porque yo creo que de todas formas la cuestión de la transición ecológica va a ser un proceso convulso, complejo, conflictivo y creo que solo se va a poder llevar a cabo de forma ordenada si esta toma de decisiones, decisiones complejas, se lleva a cabo a través de la participación de todos y todas, siendo conscientes además de que esto va a conllevar un decrecimiento de determinadas áreas del sector industrial, de una serie de pérdidas de empleo que deberá compensarse con otro tipo de propuestas en otras áreas, pero con esto lo que quiero decir es que este proceso no va a ser sencillo, no va a ser cómodo, va a ser un proceso clave y la participación va a ser fundamental para que sea lo más, como decirlo, lo más amable posible porque lo que no se puede permitir es que en un tema tan complejo como este se limite a una participación de institución a sectores interesados, ¿no? Creo que necesitamos una participación de toda la ciudadanía, una participación abierta porque también como territorio en este tema nos acercamos a tratar un tema conflictivo, vamos hacia un gran despliegue de las renovables que se debe fomentar, la promoción a nivel local, la producción cuanto más cerca del lugar de consumo posible, pero toda esta crisis no solo nos lleva a lo que sería digamos un consumo más local sino también a la necesidad de grandes instalaciones y aquí entra el debate de cómo se gestiona el territorio y aquí el proceso deliberativo va a ser per se conflictivo y necesitamos que se amplíe la participación aquí. Diría incluso que se tendría que constitucionalizar este tema de la participación y creo que en nuestra mano está también este planteamiento del derecho a decidir no limitarlo a una solución democrática para el conflicto vasco sino que también se plantea este derecho a decidir como algo que afecta a la decisión democrática sobre políticas públicas y nuestro planteamiento debería ser cómo plantear esta integración en nuevos planteamientos políticos el plantearnos cómo se puede llevar a cabo esta participación en las diferentes escalas en el proceso legislativo etcétera y aquí entraría este factor de de abajo a arriba esta escala de de abajo a arriba que requiere de descentralización de varias estructuras institucionales tenemos diferentes escalas institucionales y no es lo mismo que sea en Iparralde en Afarroa o en la comunidad autónoma es diferente en cada uno de estos territorios en el caso de la comunidad tenemos el sistema institucional más complejo porque tenemos la escala local que son los ayuntamientos la escala territorial que serían las diputaciones forales y luego tenemos la comunidad autónoma con su gobierno central y tenemos que tener en cuenta que los ayuntamientos gestionan más o menos el 13% del gasto público en los países nórdicos donde tienen dos escalas la local y la central los ayuntamientos o las entidades locales gestionan el 70% del gasto público por lo tanto aquí entraría también el debate en torno al modelo de estado a la organización del sistema institucional y qué modelo queremos impulsar y yo creo que aquí la clave es la la redistribución del poder político la descentralización que debería llevarnos a dar un lugar diferente a los ayuntamientos con la transferencia de competencias con un aumento de recursos económicos y está claro que si queremos experimentar formas más transformadoras si queremos ver formas más progresistas que fomenten esta hibridación entre instituciones ciudadanía y movimientos populares la escala ideal es la local y ahí el municipalismo es estratégico y para ello si realmente queremos llevar esto a otros estadios necesitamos una descentralización del sistema institucional y bueno yo creo que somos cada vez más conscientes de esto y que desde muchos lugares ya se está apuntando a esta misma dirección por ejemplo en este estudio de la democracia patriarcal de la CAF de Yulego y Coche y otras investigadoras se plantea que la redistribución del poder es un elemento estratégico y se plantea que el proceso que pueden llevar a cabo los ayuntamientos es una de las claves en esta dirección y desde otras áreas por ejemplo en el caso de la educación el debate que está tomando forma y que creo que se va a abrir el melón en los próximos meses es este planteamiento que se está haciendo de que para avanzar en modelos pedagógicos avanzados necesitamos relacionar la escuela con la comunidad pero esto choca con el modelo centralista y de arriba abajo que tenemos en educación en este momento y que para esto sería necesaria una descentralización de la educación basándonos en los centros educativos por lo tanto desde diferentes áreas ya se está planteando que la descentralización del sistema institucional es una clave para el futuro y para esto hay que darle un peso a la municipalidad que antes no tenía y para ir terminando y seguramente en las preguntas podremos ir profundizando más en varios temas yo creo que tenemos que reflexionar tenemos que pensar tal y como hemos estado haciendo últimamente tenemos que pensar con esta base del municipalismo cuál es el paradigma de participación desde nuestra perspectiva cómo se hace cuál consideramos que es este paradigma el titular creo que ya lo conocemos buscamos esa hibridación entre el ayuntamiento y la sociedad civil buscamos una interacción fructífera pero esto cómo se hace porque tenemos experiencias se han hecho muchísimas cosas presupuestos participativos bueno hemos hecho cómo se dice hemos hecho bueno hemos hecho todo tipo de ejercicios con políticas públicas también incluso hemos hecho intentos de construcción de instituciones paralelas consejos ciudadanos etcétera y de aquí hemos ido extrayendo aprendizajes y aquí creo que es importante plantearse cómo cómo lo hacemos cómo lo podemos hacer qué podemos hacer con este nuevo municipalismo qué impactos podemos tener por ejemplo en cuanto a la crisis energética en cuanto a la educación dónde podemos darle un valor añadido a este planteamiento para que tenga un impacto importante que tenga como fruto una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía por lo tanto plantearnos y pensar cómo lo vamos a hacer en este caso cómo relacionamos la sociedad civil organizada y el ayuntamiento o la institución y esto a qué tipo de participación nos lleva a qué fórmulas y es cierto que últimamente ya hemos estado reflexionando en torno a todo esto y que ya hay una serie de elecciones que hemos ido aprendiendo y quizás en el turno de preguntas podamos profundizar más en esto muchas gracias Peño has mencionado infinidad de cosas y sí es cierto sabemos que hay que reforzar la relación entre las instituciones y la ciudadanía y yo creo que ahí tenemos un problema potente porque a veces no sabemos acertar tenemos una serie de experiencias concretas pero luego cómo generalizar esa experiencia pues bueno yo creo que es difícil realizarlo cuando en una ocasión anterior estábamos reflexionando sobre este tema recordé el libro escrito por Federici sorprendiendo una vez más al mundo titulado así ella menciona una serie de prácticas políticas Federici y también las realizadas por la ciudadanía y menciona menciona un proceso transformador realizado en Colombia durante la década de los 90 que comenzó en esa época y mujeres proletarios llamadas madres comunitarias crearon un grupo para acoger a niños y niñas que viven en la calle y para ofrecerles atención y comenzaron a trabajar de manera voluntaria y a consecuencia de un conflicto han conseguido subvenciones del Estado para poder llevar adelante ese proyecto ha pasado ya mucho tiempo ayer también se mencionaba que esos procesos son extensos son largos y que a veces se quedan en el camino pero yo sí que veo en esto que ellas o por lo menos mi conclusión ha sido que ahí se confluyen dos tipos dos modelos de lucha por una parte la organización social que se refuerza porque se realiza un proyecto comunitario pero al mismo tiempo no olvidan cuál es la responsabilidad de las instituciones y consiguen incidir y yo creo que a veces en Euskal Herria tenemos un problema en torno a ello yo creo que se hacen procesos paralelos y nos olvidamos del deber de cumplimiento que tienen o las obligaciones que tienen las instituciones y no influimos en ellas y no las presionamos o todo lo contrario intentamos presionar mucho las instituciones pero no tenemos una organización potente en la calle para lograr ejercer esa influencia y ahí no sé cuál es tu opinión Pello yo creo que a veces ahí nos perdemos y que muchos proyectos han fracasado en Euskal Herria debido a lo que acabo de apuntar no sé si puedes hacer alguna aportación ante ello bueno yo creo que en primer lugar tendríamos que tener todo el mundo claro la gente que está participando en los movimientos populares en las instituciones que estamos hablando de una vocación transformadora deberíamos tenerlo claro teníamos que tener claro que no podemos hacer un proceso de transformación en profundidad yendo cada uno por nuestra cuenta es decir el movimiento popular no puede dar la espalda a la institucionalidad y actuar por su cuenta creo que en las sociedades actuales en el mundo actual no se dan las condiciones para que haya una transformación estructural que parta de esta forma de hacer y también quienes trabajan en las instituciones creo que deben ser conscientes de que no es posible hacer esta transformación solo desde las instituciones es decir que nos necesitamos los unos a los otros y luego necesitamos establecer unas reglas de juego básicas consensuadas por todas las partes muy básicas porque va a haber una interacción y esta interacción será conflictiva en un sentido positivo va a haber una tensión en la sociedad civil el movimiento popular tendrá sus lógicas que le son propias y el sistema institucional tiene otra lógica burocrática intrínseca que no se puede eliminar totalmente y podemos procurar contar con otros roles como es el personal técnico etcétera que puede ayudar a que se ablande un poco esta burocracia tan rígida pero debemos ser conscientes de que tienen sus tempos sus modos de funcionar y que esto no se va a eliminar por lo tanto hace falta una interacción y para esto necesitamos unas reglas básicas de juego y para ello las instituciones deben aceptar y reconocer que el movimiento popular es autónomo y que esa autonomía hay que respetarla y por otro lado debe verse cómo gestionar y cómo crear ámbitos de hibridación mediante el respeto de esa autonomía yo creo que lo fundamental aquí es que reconozcamos que nos necesitamos y en de Bagoyena hace tiempo que se ponía en marcha el proceso denominado Bagara y mi lectura sobre este proceso quizás no se comparta por quienes participaron en aquel proceso y bueno aquí podríamos entrar a debate pero mi intuición era que tiene un capital social importantísimo tiene más esta red de castolas las cooperativas la universidad una sociedad organizada potente tiene ayuntamientos que históricamente han sido gobernados por la izquierda aversal y lo tiene por decirlo de alguna manera todo y la intuición que teníamos era de este paradigma de la autocreación vamos a poner en marcha este proceso organizativo entendiendo la organización fuera de las instituciones es decir desde esta capacidad de autoría somos capaces de crear empresas universidades colegios y de poner en marcha y organizar cualquier proceso que satisfaga las necesidades de la sociedad y luego que las instituciones pues que hagan lo que puedan si pueden que apoyen este proceso pero la base de este proceso transformador está en esta capacidad autocreadora y las instituciones pueden hacer este papel de apoyar en mi opinión fracasó y una de las lecciones que podemos obtener es que no tiene contexto no tiene sentido plantear algo así en este contexto cuando además hay digamos una sintonía en los organismos públicos es decir creo que no tiene sentido el darles la espalda y además partir de esa negatividad porque creo que las instituciones pueden llevarnos a no negar este proceso de autocreación creo que más bien lo contrario y creo que en este sentido se le daba la espalda diciendo no van a difuminar esta capacidad de autocreación y yo creo que esto es un error estratégico y creo que lo que tenemos que pensar es cómo poner esta capacidad pública estas herramientas que nos dan las instituciones al servicio de esta transformación cómo aunar todo este potencial de ambas partes y creo que ahora se está planteando así en las nuevas líneas y ha habido teorizaciones esta es una pero luego hay otra serie de movimientos y planteamientos también que niegan el sistema político actual dicen bueno son una representación de la burguesía no vamos a ser parte de esto y consideran que no hay condiciones históricas que hagan que sirva para un proceso transformador yo considero que en Euskal Herria necesitamos esa hibridación y lo que tenemos que hacer es sentar esas reglas de juego y ser conscientes de que esta interacción va a ser conflictiva y que tenemos que aprender a gestionar esta tensión y para terminar creo que es interesante ver que la gente puede saltar de un ámbito a otro y puede venir de vuelta esto ha sido una constante en Euskal Herria tenemos a personas que han pasado del Gasteche a la alcaldía y luego han vuelto otra vez al Gasteche cuando ha terminado ese ciclo quizás es un ejemplo un poquito más extremo pero tenemos múltiples ejemplos de esto tenemos a personas que han estado en los equipos de gestión de colegios y luego han pasado a concejalías o al movimiento feminista o vemos estos cambios y creo que esto nos refleja esta perspectiva más integral porque puedes entender cuál es la dinámica de ese movimiento popular puedes entender cuál es el funcionamiento intrínseco de una institución te has formado has aprendido a superar las limitaciones del funcionamiento institucional y tienes al final esta serie de competencias esta cultura política necesaria para esta hibridación y esas idas y venidas me parecen importantes bueno tenemos también preguntas desde el público empiezo con la primera esas participaciones intervenciones institucionales no son puntuales y se pueden utilizar quizás desde el poder por ejemplo la conferencia de Europa que se va a iniciar ahora o tenemos que utilizar esas intervenciones como un lugar de intervención concreta no sé cuál es la conferencia de Europa que mencionas si quizás puede ser así hay un intento es decir hoy día los partidos que son hegemónicos no tienen no tienen en mente como empoderar a la ciudadanía como convertirlo en alguien activo proactivo porque el temor que tienen es que si se desarrolla esa vía y si creamos una ciudadanía crítica empoderada toda esa gente puede cuestionar muchas cosas y que no es tan sencillo luego el imponer cosas decididas entre pocas personas de cualquier manera eso es así y por tanto van a intentar que cualquier proceso de participación se instrumentalice yo creo que lo que tenemos a nuestra favor en esta coyuntura histórica es que la crisis es tan profunda la crisis política pero también las crisis venideras todas las convulsiones sociales que vamos a sufrir en el futuro yo creo que además en este momento lo que está ocurriendo es que yo diría que se ha resquebrajado la hegemonía política algunos dogmas neoliberales que han sido hegemónicas están en duda hoy día y por tanto se dice que se va a superar el neoliberalismo y que eso ya está hecho pero bueno yo creo que si se abren una serie de grietas donde por ahí quizá podemos meter el morro y podemos intentar abrir más esas grietas esas dogmas del neoliberalismo por ejemplo que el mercado es capaz de dar solución a todos los problemas también que la privatización de los servicios públicos es mucho más efectivo que el subir los impuestos no tiene ningún sentido y también ese paradigma del crecimiento constante e ininterrumpido pues que es indispensable para la vida y que el desarrollo proviene de ahí pero eso lleva de la mano que todo un sistema político podríamos decir y una manera global de entender lo que es el gobierno y eso también hay también hay una gran crisis política como he mencionado anteriormente por tanto yo creo que tenemos oportunidades de poder influir en esos procesos y de que no pueden se pueden hacer de cualquier manera esos procesos que se convocan y que nosotros también podemos plantear una serie de procesos por ejemplo una asamblea del clima si perdona que te corte pero ahora tenemos una persona esperando al otro lado y que bueno yo creo que tendremos más adelante posibilidad de ahondar en ello pero tenemos una persona esperando al otro lado de la pantalla vamos a darle la bienvenida creo que se refiere al siguiente orador si oin estás ahí oin si se oye si estoy aquí buenos días y os oigo muy bien tienes la palabra buenos días amigos estoy encantado de estar aquí y mis disculpas por llegar un poquito tarde acabo de escuchar la última parte del debate anterior y me gustaría añadir dos comentarios hay dos observaciones que me parecen pertinentes muchas veces nosotros que estamos en los movimientos izquierdas sufrimos cierta ansiedad cuando hablamos de los movimientos políticos hemos pasado del pasado al presente en el pasado había muchas fuerzas reaccionarias que estaban al mando y nosotros tendemos a pensar que las instituciones son un actor negativo en el estatus quo político y económico pero de hecho estas instituciones son iguales que cualquier otro lugar de lucha es decir es un espacio de lucha y muchos de nosotros que provenimos de una política de las calles deberíamos tener muy claro en nuestras mentes que deberíamos interactuar con las instituciones y acabas de decir Peyo que a veces hay algunos que trabajan tanto en las instituciones y en los movimientos y que hay cierto movimiento entre las dos esferas yo soy un buen ejemplo de ello yo ahora estoy en el parlamento de Irlanda y también he formado parte de diferentes movimientos y estamos luchando ahora desde dentro de las instituciones para cambiar las cosas entonces la cuestión real o importante no es si acudimos o no a las instituciones la pregunta más importante es ¿qué hacemos una vez ahí? ¿cómo podemos practicar el activismo tanto dentro como fuera de las instituciones? y tenemos que recordar en todo momento que somos activistas lo que hago yo como parlamentario bueno luego tengo un comité de vivienda donde voy a estar luchando contra los otros partidos alrededor del tema de la vivienda pues es lo mismo que estar en la calle en una protesta con una pancarta hago lo mismo estoy practicando el activismo tenemos que adoptar siempre el mismo enfoque otro reto muy importante para nosotros que estamos en posiciones de poder político otro reto es que tenemos que recordar siempre que tenemos que asegurar la movilización constante de los movimientos populares fuera de las instituciones porque ejercen presión sobre los gobiernos actuales y los gobiernos futuros también condiciones lo que van a poder y no poder hacer por ejemplo si Sinn Féin llega al poder en el sur vamos a tener que seguir luchando contra lo funcionariado la inercia del régimen de vivienda neoliberal que ha causado tantas dificultades a tantas personas entonces un pequeño grupo de activistas dentro de las instituciones no van a poder conseguir estos cambios nosotros nosotros solos no lo podemos hacer necesitamos presión de la calle en cuanto no solo en temas como la vivienda queremos poner fin a la partición y hay otros temas también en juego y tenemos que utilizar las instituciones los medios de comunicación la presión de la calle para incidir en todos estos puntos de presión para poder conseguir todos los cambios que queremos realizar una cosa que puedo decir de mis conversaciones con mis compañeros en Europa creo que la izquierda tiene que dejar de lado sus obsesiones sus sus miedos tenemos que reclamar tenemos que volver a ocupar las instituciones del estado tenemos que transformar estas instituciones en herramientas para el cambio y en cuanto antes lo hagamos mejor para todos muchas gracias Oin bueno muy interesante lo que ha apuntado Oin no sé si Pello quiere añadir algo más al respecto alguna otra sugerencia respecto a este tema bueno yo al hilo de lo dicho anteriormente siguiendo esa tónica diría que si tenemos claro que necesitamos que la izquierda necesita estar fuera de las instituciones también contar con una fuerza viva fuera de las instituciones y que ahí hay un ámbito muy amplio que necesitamos movimientos de protesta sólidos transformadores que imaginarán otro tipo de mundo y que serán impugnadores del orden imperante y yo creo que ahí hay movimientos emergentes radicales por ejemplo el feminismo es uno yo creo que el ecologismo también está en auge y yo creo que en esta década será otro movimiento impugnador es decir que haya unas diferencias entre unos y otros por ejemplo el ecologismo a pesar de ser impugnador y tener una capacidad transformadora de alguna manera también es un movimiento conservador porque lo que plantea el ecologismo es que este mundo actual no se pierda y por tanto es una reacción conservadora en ese sentido es decir parte también del miedo el miedo el temor a que este mundo llegue al colapso y que se destruya y podemos estar en las puertas de la destrucción bueno hay diferentes lógicas entre los diferentes movimientos pero es cierto que son movimientos potentes fuertes impugnadores que tienen capacidad de imaginar otro mundo o por lo menos de romper con esa lógica económica política social impugnarla como digo necesitamos eso pero también al mismo tiempo necesitamos ese proceso de construcción que se ha desarrollado por la izquierda un proceso de construcción desde un punto de vista transicional gradualista y que poco a poco irá construyendo desde el presente por lo menos unos fundamentos de ese nuevo orden y a través de una construcción cada vez más sólida por tanto si necesitamos eso tenemos que ver o tenemos que contemplar cómo nos ponemos en contacto o cómo nos relacionamos porque cada uno tiene sus propias funciones y objetivos pero necesitamos una acción común para dos objetivos para componer una acción material para tener un impacto real importante en la ciudadanía en ese rumbo de transformación y también necesitamos llevar a cabo un cambio cultural yo creo que uno de los objetivos principales de la participación es esa es decir hay que medir su calidad de esa manera es decir un proceso participativo un proceso comunitario hasta qué punto ha ayudado a que las personas que son parte de esa comunidad un cambio en los valores de esas personas de esa comunidad incidir en los valores de esas personas hasta qué punto ha empoderado a la gente hasta qué punto ha convertido a la ciudadanía en una ciudadanía proactiva y hasta qué punto ha traído un cambio cultural aunque el resultado sea uno u otro pero que haya dejado un pozo un pozo que luego sea útil y sirva para otros ámbitos diferentes y que te ofrece condicionamientos nuevos para el futuro yo creo que eso es lo importante y para ello bueno tu experiencia es la de Pamplona en Iruña bueno trabajasteis muchísimo durante cuatro años llegó otra vez la derecha y todo el trabajo que realizasteis fue desmantelado bueno quizá esa experiencia es muy breve para poder llevar a cabo un cambio cultural un cambio cultural que se sedimente luego en la sociedad en la ciudadanía pero luego no es lo mismo una ciudad o un pueblo no es lo mismo los procesos comunitarios limitan o se limitan mucho en los núcleos urbanos por razones evidentes pero yo creo que en Euskal Herria tenemos ya bastantes prácticas donde hemos desarrollado ya un ciclo largo de 10-12 años en el municipalismo donde hemos desarrollado un modelo municipalista transformador que eso ya ha traído unos cambios culturales que ya son muy difíciles de bueno es posible que no es posible bueno es posible que se disuelvan pero ya se ha construido un fundamento una base ahí y yo creo que eso es clave fundamental de cara al futuro muchas gracias Pello bueno tenemos una pregunta para Owen en un principio creo que tú no lo has escuchado Owen pero hemos mencionado que sabemos que has realizado una gran labor a favor de la vivienda social has escrito un libro en torno a este tema y nos gustaría que nos hablaras sobre este libro o que nos lanzaras unas ideas una reflexión general sobre el libro que has escrito por tu parte si por supuesto bueno como muchos países y sobre todo en los centros urbanos de gran envergadura aquí en Irlanda el acceso a una vivienda asequible ha sido muy difícil para las personas no solamente de la clase trabajadora sino para las personas que antes se habrían considerado como de clase media el precio de comprar o alquilar una vivienda es un precio muy alto de hecho Dublín es la quinta ciudad más cara de la Unión Europea y no es ningún accidente no es una fuerza de la naturaleza es el resultado de tres décadas de políticas de vivienda neoliberales por parte de las instituciones en este sistema muy centralista del gobierno que tenemos aquí en Irlanda y también por las estructuras del gobierno los locales de los ayuntamientos y los municipios también entonces en Sinn Féin lo que hemos estado intentando hacer en los últimos años es dibujar un poco qué sería un sistema de vivienda alternativo un sistema de vivienda capaz de responder a las necesidades de todas esas personas que han quedado atrás gracias a estas políticas de vivienda fracasadas pero necesitamos una hoja de ruta porque las personas normales los ciudadanos de AP que están viviendo sus vidas intentando sacar adelante sus familias no necesitan saber todos los detalles necesitan saber si tenemos o no un plan creíble con pasos reales que nos vaya a llevar a un mejor sistema de vivienda y cómo va a ser ese sistema de viviendas es decir qué precio tendrá alquilar un apartamento qué les va a costar a ellos poder comprar una casa entonces el libro pretendía hacer tres cosas en primer lugar hacer un repaso de la historia para saber por qué estamos donde estamos y en segundo lugar mirar las políticas de los últimos 30 años sobre todo comparando Irlanda con otros países pero centrándome principalmente en Irlanda y luego en la tercera parte del libro lo que pretendía hacer era dibujar ese nuevo sistema hablar de esa hoja de ruta y el argumento central del libro es que lo que ha pasado durante los últimos 30 años es que las decisiones por parte de los gobiernos han quitado esas inversiones es decir el gobierno no ha invertido en la vivienda en ese servicio de vivienda ha traspasado esa responsabilidad al mercado el gobierno simplemente se ha retirado de todo el tema y nuestro problema entonces ha sido el hecho de que el estado ha transferido su responsabilidad al mercado y han dejado de lado y han dejado en una situación muy mala muchas personas que no pueden acceder a una vivienda ¿cuál es la solución? bueno si ese es el problema la solución sería que el gobierno otra vez tome cartas en el asunto y por eso las instituciones son tan importantes porque yo creo que necesitamos más implicación por parte del estado y no solamente a través del gobierno central y los gobiernos locales sino también por parte de las asociaciones de vivienda que son asociaciones sin ánimo de lucro que se ocupan un poco del mercado de la vivienda si queremos un mercado de vivienda que no sea un mercado con una competencia feroz entonces el estado si tiene que hacer algo tiene que implicarse tiene que estar ahí para controlar a todos los diferentes actores para que nadie actúe de una forma dañina para la población hay un economista que había estado trabajando con Jeremy Corbyn y ese economista dijo que tenemos que empezar a pensar en el estado audaz es decir un estado que esté dispuesto a tomar cartas en todos estos asuntos vivienda política social etcétera y la vivienda es un buen ejemplo de eso escuchando a Peyo y como ha dicho que tenemos que tener una visión para cómo sería un sistema alternativo un mundo diferente estoy completamente de acuerdo también diría que eso es una conversación que tenemos que tener con todos con los ciudadanos pero mientras tanto hay personas que viven en la pobreza de vivienda o hay unas personas que están pagando un precio desorbitado para vivir en un apartamento enano en el centro de Dublín hay niños que no tienen una vivienda digna hay cientos y miles de personas que están durmiendo en la calle hay tiendas por toda la ciudad de Dublín entonces nosotros es verdad que tenemos que ejercer tenemos que pasar por ese ejercicio de tener una visión más grande pero mientras tanto tenemos que hacer algo ya para ayudar a estas personas y para daros una metáfora territorial en los últimos 40 años hemos visto que el mercado ha ocupado las funciones de la política social el mercado ha ido robando terreno a la política social tenemos que revertir esta situación tenemos que reclamar y reclamar un rol más activo del Estado en todos estos ámbitos y lo que hemos visto en Irlanda durante los últimos años ha sido el crecimiento de un movimiento popular en el ámbito de la vivienda ha habido diferentes estudiantes que han ocupado edificios en las ciudades hay una alianza bastante informal entre muchos movimientos pero hay muchos de ellos y todos ellos están hablando del tema de la vivienda en este caso y se ha convertido en una movilización masiva de la sociedad civil todos esos movimientos demandando vivienda digna y asequible y eso tiene un afecto importante porque habéis estado hablando también de la cultura y las actitudes y lo que hemos visto nosotros en los últimos años en Irlanda ha sido como un osmosis casi un cambio en las actitudes públicas incluso los que no son forman parte de ningún movimiento formal pero las personas los ciudadanos de a pie que empiezan a entender por qué por qué hay niños en esas viviendas de emergencia por qué hay listas de espera para una vivienda social de 15 años por qué hay una razón por todo eso eso no pasa por casualidad que hay una razón por todo eso todo está conectado a una política vivienda neoliberal fracasada una política implantada por el gobierno y si queremos cambiar eso tenemos que organizarnos y movilizarnos como ciudadanos ha habido diferentes organizaciones que han estado trabajando en la década pasada y luego en las elecciones también se vio muy claramente que están cambiando las actitudes cuando en las encuestas se les preguntaba a la población cuál era el tema más importante en las elecciones pues la gran mayoría contestaban la vivienda y también salían temas de la reunificación y esa frontera que nos han puesto ahora entre Irlanda del Norte y la República pero bueno nosotros en Sinn Féin sí que obtuvo un resultado muy positivo en estas elecciones ¿por qué? porque tenemos una visión muy clara de cómo queremos que sean las cosas tenemos una hoja de ruta eso es algo que ha jugado a nuestro favor ha habido un programa por parte de la BBC que iba a la calle y preguntaba a los ciudadanos si algo ha cambiado después del Brexit y si esas personas a ver si estarían a favor de una Irlanda reunificada y hemos visto que personas que antes no estarían no estuvieron a favor ahora sí después del Brexit entonces hemos visto que ha habido un cambio de actitud pero claro la gran mayoría de las personas no hablan como estamos hablando nosotros aquí no están pensando en esos temas van al trabajo vuelven a casa quieren un mejor futuro para sus hijos quieren poder salir con sus amigos y hacer deporte y quieren participar en actividades culturales y de repente entonces cuando nosotros tenemos estas conversaciones que son importantes también tenemos que recordar cómo piensa el ciudadano y la ciudadana de a pie que no piensan como nosotros que no tienen esas conversaciones que no hablan utilizando ese mismo lenguaje con lo cual cuando hablamos con ellos también tenemos que cambiar nuestro lenguaje tenemos que ver las cosas desde su perspectiva el lenguaje que nosotros utilizamos tiene que ser entendible por parte de los ciudadanos y si somos capaces de hacer eso entonces sí que vamos a tener éxito en términos de reforzar el movimiento construir esa fuerza política que necesitamos fuera de las instituciones y luego para concluir me gustaría decir una cosa más no estamos a cargo de las instituciones no tenemos el poder que queremos todavía pero también tenemos que mirar estos países que sí en esos países en donde la izquierda sí estaba al poder en Grecia por ejemplo la izquierda estaba en el poder en el gobierno central tenía muchísimo poder y hubo un movimiento de base muy fuerte y Grecia parecía había una alianza perfecta entre las instituciones que eran de izquierdas y luego un movimiento popular en las calles pero claro ¿qué pasó? pues chocaron de frente contra el muro inmovible de la Unión Europea con lo cual tenemos que hablar también de por qué fracasó Grecia por qué fracasaron nuestros compañeros y luego por ejemplo Portugal ¿qué está pasando en Portugal? no deberíamos de tener miedo de aprender de otros países de sus éxitos de sus fracasos también siempre de forma respetuosa porque en algún momento tenemos que llegar al gobierno y las fuerzas progresistas de izquierda tienen que llegar al poder al gobierno tenemos que transformar las cosas desde dentro de las instituciones y tenemos que prepararnos no tenemos que hablar solamente entre nosotros tenemos que hablar también con otras personas para aprender lo que tenemos que aprender de sus éxitos y de sus fracasos muchas gracias y tenemos una pregunta para ambos ponentes preguntan si es posible que haya alternativas públicas sin que se den cambios en las instituciones ¿quieres empezar? yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Owen creo que hace falta un equilibrio y es un poco lo que yo he tratado de transmitir también de la importancia del equilibrio entre esa dimensión vertical y horizontal de este cambio de abajo arriba y de arriba abajo ¿qué tipos de sociedades tenemos actualmente? si no lo entendemos estaremos yendo en contra de la realidad y como hemos hablado más de una vez tú y yo Patry es importante saber gestionar también la frustración puedes llegar a un ayuntamiento o a cualquier otro ámbito institucional con la intención de fomentar la participación pero te encuentras con que la gente no quiere participar la gente lo que quiere es vivir bien y estas son las sociedades que tenemos y si no sabemos medir esto bien fracasaremos por lo tanto creo que esta dimensión horizontal hay que trabajarla de forma constante y que necesitamos cambios culturales a largo plazo que debemos impulsar que debemos trabajar a la vez debemos buscar una efectividad y esta dimensión vertical como la que mencionaba él lo que debe buscar es una efectividad y aún más en contextos complejos de crisis social y económica y por ejemplo el problema de la vivienda por supuesto es importante que haya deliberación participación pero es importante y fundamental dar una solución efectiva a este problema porque la mayoría de la gente no va a participar en el proceso deliberativo porque lo que tiene es un problema un problemón que le está perjudicando en su vida y lo que la gente quiere es una solución si no no va a haber que haya habido un cambio así que creo que se trata de guardar bien ese equilibrio y estoy totalmente de acuerdo también en ese retorno del Estado que se está dando ahora han fallado los dogmas neoliberales y ha quedado claro que el mercado no es capaz de hacer frente a la diversidad de problemas que tenemos vivienda clima tenemos una diversidad cultural que no se puede gestionar de arriba a abajo de forma democrática la dualización social etcétera no se puede gestionar de arriba a abajo y el mercado no es capaz de solucionar todos estos problemas por su cuenta por lo tanto ya estamos empezando a ver señales que parecen indicar que llega a un nuevo ciclo económico ya hemos sabido que se quiere poner un proceso de estímulos que no se veía desde la época de Roosevelt estamos escuchando una serie de afirmaciones en la literatura que hasta ahora nos habían escuchado y como es normal al principio reaccionamos con desconfianza pero creo que tenemos que saber interpretar la situación estamos en las puertas de un cambio grande por este fracaso del neoliberalismo por las desigualdades sociales que ha provocado y porque estamos en una situación de crisis climática en la que la propia previvencia de la especie está en riesgo así que creo que en este contexto la izquierda debe adquirir ese control del Estado es lo que se debe ganar porque es importante esta dimensión vertical de arriba a abajo y estoy de acuerdo con Owen necesitamos activistas en las instituciones que estén integrados e integradas para cumplir con este papel para plantear una serie de respuestas que difieran de la lógica neoliberal y creo que se abrirán nuevas oportunidades en este sentido y que tenemos que estar ahí presentes tenemos que estar trabajando en temas como la vivienda como la transición ecológica para esa para poder dar una respuesta estructural a esa crisis que viene ¿Pueden para responder a esta pregunta? de acuerdo en cuanto a la pregunta en cuanto al cambio de las instituciones lo primero que tenemos que saber es qué son y uno de los problemas de la izquierda es que han competido en ese entendimiento de lo que son las instituciones en este sistema capitalista ahí es donde surge nuestra ansiedad y esos problemas a la hora de entrar en las instituciones pero también es un problema de las propias instituciones como lugar donde se producen conflictos también son una red en la que se producen batallas políticas y económicas que se producen del mismo modo que se producen fuera en las calles o en los sindicatos o en los medios de comunicación y en esta conversación yo creo que estamos de acuerdo ¿no? si las instituciones se tratan como redes arquitectónicas tenemos que estar dentro haciendo nuestro trabajo y tiene que haber distinta gente que participe en esas redes eso es muy importante y del mismo modo podemos redefinir esa arquitectura desde dentro es como renovar tu casa ¿no? si no te gusta el estilo conservador o la arquitectura puedes abrir una ventana para que entre más luz o abrir la ventana que exista para que entre el aire ¿no? el aire fresco bueno necesitamos pensar en cambios significativos ayer en el parlamento irlandés debatimos sobre una ley que va a definir la reducción de las emisiones de carbono y va a ser vinculante legalmente vinculante para los próximos 10-15 años una vez que se apruebe esa ley todos los gobiernos que lleguen a ese puesto tienen que cumplirla y eso es importante hay que cumplir esos objetivos de emisiones de carbono que se decidan democráticamente a lo largo de esta transición y para cumplir el Green Deal europeo en el que estamos y del mismo modo también hay una constitución en la parte sur por lo tanto necesitamos elementos sociales económicos en esa constitución tenemos que integrar esos elementos entonces cuando queremos rediseñar las instituciones las garantías constitucionales legales son importantes tienen que obligar a los gobiernos a través de las formulaciones políticas que queramos tienen que obligarles a garantizar determinadas cosas como la reducción en las emisiones de carbono por ejemplo y yo creo que ese es el contexto y en todo ese contexto tenemos que recordar otros proyectos políticos importantes como en el caso vasco la autodeterminación o en el caso irlandés la reunificación y la autodeterminación también tenemos que recordar que la amplia mayoría de las personas no piensa en la arquitectura constitucional de las instituciones en su vida diaria cuando se empiezan a convencer de esa necesidad de cambio es cuando el estatus quo no les permite llevar la vida que ellos quieren vivir entonces en todo momento hay que decirles que hay una relación entre todos los sistemas el sistema sanitario las políticas medioambientales y sus vidas y que todo eso está relacionado con esa arquitectura constitucional el movimiento independentista es es un ejemplo claro porque ha hecho que la gente se dé cuenta de que hay una interrelación entre todas las políticas culturales sociales etcétera y el marco constitucional en el que operan entonces cuando se quiere un cambio social económico etcétera y bueno eso ha sido un motivo de muchos fracasos en los últimos 30 años lo que tenemos que hacer es convencerle a la gente de que ese cambio tiene que incluirse en la constitución y en los cambios institucionales y eso tiene mucho que ver con la autodeterminación nacional eso es una buena una buena lección que hemos que hemos aprendido aquí para lograr mejores resultados para la gente hay que gestionar mejor las instituciones y la gente en lugar de temer el cambio temer el cambio como siempre pues tiene que pensar no podemos mejorar las cosas y podemos ir dando pasos en los distintos ámbitos y en esos pasos vamos a ir consiguiendo un cambio social político cultural y vamos a ir viviendo mejor y eso tiene mucho que ver con esos cambios constitucionales porque están en el centro del proyecto nacionalista de izquierda si hacemos todo este proyecto de manera exitosa y conseguimos hacerlo bien yo creo que vamos a conseguir muchos frutos y ese proyecto nacionalista desde luego va a defender los intereses de las personas y eso es así en vuestro caso y en el nuestro también muchas gracias Owen no sé si queréis añadir algo más si pello adelante si esta reflexión que hacía creo que es una de las reflexiones que hacía E.H. Bildu en el proceso congresual en su ponencia política creo que estamos en sintonía y E.H. Bildu lo dice en la ponencia también y quizás hasta ahora hemos estado prestando mucha atención a la soberanía formal y nuestro imaginario nuestro discurso ha estado basado en ese soberanismo en esa reivindicación de los derechos nacionales y el propio derecho a decidir se ha sectorizado en eso y lo que decimos es que esta vía no se debe dejar de lado porque es importante mantener vivo el debate de esa pulsión política porque hay un conflicto político un problema democrático y este conflicto se soluciona a través del reconocimiento de los derechos nacionales de Euskal Herria y permitiendo a Euskal Herria decidir pero junto con esto y quizás de forma previa teniendo en cuenta el contexto histórico en el que estamos es importante poner en el centro el tema de la soberanía material que es un poco lo que planteaba Owen y es un poco lo que habría que hacer como podemos plantear la escala vasca como escala democrática que sirva para poner en marcha procesos igualitarios progresistas y como el soberanismo de izquierdas tiene propuestas concretas dentro de su proyecto político que está relacionado y vinculado con Euskal Herria tiene propuestas para satisfacer las necesidades de la sociedad y hacer frente de forma eficaz a estos retos que tenemos por delante y estamos hablando de esto a fin de cuentas de política de vivienda de sistema sanitario de la crisis de los cuidados de la necesidad de un sistema público comunitario vasco de cuidados de cómo podemos hacer frente a estas características de nuestras localidades y territorios de cómo podemos responder y garantizar un sistema de pensiones ante el envejecimiento poblacional etcétera y creo que en este sentido lo que sí que tenemos a favor es que cada uno de estos debates nos lleva de una forma bastante sencilla a la necesidad de una soberanía formal creo que en este sentido lo que tenemos a favor en este contexto histórico es que es más evidente que nunca es más evidente que nunca que esta escala es adecuada para un modelo de desarrollo sostenible porque tenemos una escala local territorial yo creo que hay una vuelta a la globalización se ha quedado estando ahí pero hay una vuelta a una adhesión más fuerte al territorio a una comunidad social cultural cohesionada que es lo que se necesita para hacer frente a estos retos y esto nos lleva inevitablemente a la escala vasca en nuestro caso y como fundamentamos por lo tanto nuestro proyecto político en esa clave necesitamos un proyecto que dé una respuesta democrática igualitaria y positiva a estos retos y a estos problemas y para esto necesitamos de esa soberanía formal es imprescindible y así podemos ir ganando nuevos sectores sociales que quizás no provienen de ese nacionalismo de ese componente étnico cultural del nacionalismo pero que pueden entender de una forma natural esta relación y la importancia de que para hacer una transición energética tenemos una escala apropiada que es la escala vasca y así sentir la vinculación hacia el proyecto el proyecto soberanista de izquierdas en este caso y en ese sentido yo aventuraría que tenemos la historia a nuestro favor y si hacemos una lectura en retrospectiva parece que igual hemos ido en contra de la historia hacia una lectura de que las fórmulas de organización eran los estados nación pero parece que el capitalismo en esta conformación nos está mostrando que socialmente y culturalmente hay comunidades que tienen una entidad que están relacionadas con el territorio y que son esas unidades funcionales que permiten que haya un bienestar y un progreso ahí creo que el soberanismo de izquierdas tiene una oportunidad y creo que tampoco es casualidad que en Irlanda también se haya dado este salto cualitativo también en Escocia en Cataluña en Córcega creo que no es casualidad y parece que este es un síntoma de que el soberanismo de izquierdas está acertando a la hora de presentar su proyecto político a la sociedad dentro de la posibilidad de dar una respuesta positiva a este contexto histórico creo que estamos en sintonía muy bien muchas gracias Peyo Owen no sé si quieres añadir algo de lo contrario iríamos ya terminando esta mesa bueno yo en principio tenía que hacer una especie de resumen pero bueno es una tarea complicada porque se han dicho muchísimas cosas yo creo que ambos ponentes han lanzado una idea importante y es que en ambos discursos podemos destacar que las personas las tenemos que poner en el centro y en esta línea como decías tenemos todo por ganar podemos ganarlo todo tenemos que pensar cómo hacerlo y has planteado varios ejemplos y Owen también sobre la importancia de estar presentes en las calles y en las instituciones de ser capaces de llevar a cabo un trabajo que sea eficiente y eficaz habéis hablado de esas dos dimensiones la vertical y la horizontal y para terminar quisiera agradecer ese punto de optimismo que nos habéis transmitido los dos porque estamos en una situación grave y últimamente bueno pues creo que se está extendiendo demasiado el pesimismo lo cual creo que tampoco ayuda a poder llevar a cabo procesos transformadores y creo que con vuestros ejemplos queda demostrado que hay oportunidades y que se pueden hacer cosas así que gracias por estas ideas que nos habéis compartido y por las reflexiones y bueno terminaríamos aquí esta mesa gracias a quienes nos seguís desde el otro lado de la pantalla gracias gracias